Buenas tardes, gracias por acompañarnos a la novena comisión de movilidad y siendo las 13 horas con 54 minutos, iniciamos con lo que le pido a mi compañera, la hora de 20 si nos apoya con el orden del día. Claro que sí, empezamos con el registro de asistencia y declaración de coro, Rigoberto González Gutiérrez, Gustavo de Jesús Navarro González, Luis Arturo Casillas Peñas, Héctor Medina Ruales, Elena Espinosa Martínez, José Antonio Becerra González, informo que estamos 4 de los 6, por lo tanto hay por. Pasamos al segundo punto, que es la propuesta de la orden del día en su caso de aprobación, punto número 3, petición por parte del licenciado Alejandro Solano, bolsillo comisario de tránsito y movilidad, donde solicita autorización para facultar a la comisión de adquisiciones para que se lleve a cabo la solicitación de pintura de tráfico, misma que se la utilizara para la laboral de evalizado de las calles en el interior de la cabecera municipal y sus delegaciones, el personal de la cuadrilla de evalizamiento de esta comisaría de tránsito y movilidad sin cargada de aplicar. Punto número 4, petición por parte del licenciado Alejandro Solano, bolsillo comisario de tránsito y movilidad, donde solicita autorización para facultar al comité de adquisiciones para que se lleve a cabo la solicitación de una máquina analizadora marca Lineal Laser 4955, misma que será utilizada para las labores de evalizamiento del municipio. Punto número 5, petición del licenciado Jorge M. Gacciona, directora de la empresa Ecomodidad Sustentable, SAPI-SDSB, donde solicita autorización para que en colaboración con la autoridad correspondiente se ubiquen los motocuertos necesarios para llevar a cabo el proyecto de movilidad ecológica en beneficio de la ciudadanía. Punto número 6, revisión de los puestos asignados a cada una de las bases de taxi que trabajan en este municipio. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, clausura. Si están a favor de la autoridad del día, por favor de levantarse. Pasamos de la autorización. El punto 7 es puntos varios y el octavo, clausura. Ah. Es clausura. A todos los dedicos, déjame por aquí. Ya. Gracias. Entonces, ahora sí, pasamos al punto número 3, que es la petición por parte del licenciado Alejandro Solano para facultar al comité de adquisiciones para que se lleve a cabo la licitación de... ¿Qué por cierto tenemos como invitados? Ah, tenemos como invitados al licenciado Solano Rosas, director de movilidad y tránsito, y... Bueno, el primer punto, ya lo vimos en la comisión de estacionamientos, calles y nomenclaturas, es el tema del balizamiento. Bueno, nos está solicitando el licenciado Alejandro Solano que sometamos a un alentamiento que se inicie, que se faculta al comité de adquisiciones para que se lleve a cabo la licitación de pintura de tráfico. Vienen las características que necesita y, importante señalar que, en la última decisión de pintura licitada fue cómics, y no cumplió con la calidad idónea, y, finalmente, desprendimos el pavimento en un ancho de mayor, no mayor de 15 años, o sea, prácticamente despilamos el dinero en la basura. De hecho, el bajado fue más rápido que con los proveedores anteriores. Si vimos que a los dos días, prácticamente, ya estaba muy sucia la pintura, si vimos que ya se había analizado con anterioridad, la duración de la aplicación de la misma era menor que anterior. Me imagino que los costes también pudieron... Nada más que hacía pena lo que la Presidenta Municipal muchas veces mencionaba, de no compremos lo más barato, porque lo barato a veces sale caro. Sí, la aportación era por ahí. Sí, el Comité de Adquisiciones, sobre todo en esto, porque yo creo que el objetivo aquí desde la Comisión y de todo lo que lleva a veces es que esa cultura vial se lleve a cabo, y parte de nuestras responsabilidades es que estén esos balizamientos adecuados. Entonces, que se busque, no lo más barato, sino aquello que vaya a cabo que es la necesidad. Y de todos modos, usted va a ir a la mano con el Comité de Adjudicaciones para el tema de decirle las características que usted les hacía. Yo ya anteriormente, habíamos hecho estudios, a veces con los espectrofusuras, y por nuestra función que tenemos, como hay mucha tierra, se ha llevado el mundo a Brasil, al momento de que llegue el vehículo a la esquina, o acelera, batallando, y se hace como una liga. O sea, que no hay cultura que la población pueda durar dos o tres meses, o sea, por las condiciones de la situación, eso es imposible. Pero sí hemos visto que hay culturas que tienen un poquito de mal rendimiento y mal rendimiento. De mucho tiene que ver también la forma como se tira. Muchas gracias. Bueno, quien esté a favor, de este punto, muchas gracias. Pasamos entonces al punto número 4, petición por parte del licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de Tránsito y Movilidad, donde solicita la autorización para... ¿Era eso no? No, este ya no es eso. Este es otro, ¿verdad? Para aprofundar al Comité de Adquisiciones para que se lleve a cabo la licitación de una máquina a balizadora de marca Line Racer, 49.55 misma, que será utilizada para dar un desalizamiento en el municipio. Perdón. Igual nos está solicitando el licenciado que se someta al pleno de ayuntamiento que se faculte al Comité de Adquisiciones para llevar a cabo la licitación de la máquina balizadora Line Racer 49.55 para utilizar las labores de balizamiento, cuyas características mínimas que se requieren es que sea de gasolina, el motor marca Honda, resistente a disolventes, agresivos y corrosión, contenedor mínimo para 45 litros de pintura y llantas neumáticas con resistentes baleros. ¿Qué nos puede decir de esta cifra? Haciendo un equipo de historia, pues la que tenemos actualmente, hoy ya es un equipo bastante deteriorado, 0-1 que hemos tenido, estamos hablando de 20 años, ya nos genera mucho conflicto estarla reparando porque cuando no es una cosa es otra y desde la administración pasada hacer por eso nada más creo que subo prioridades y le dejamos y por los requisitos que se está solicitando pues dimos que era la mayor. Y bueno, lo bueno es que esto ya fue el presupuestario y tenemos el proyecto y las partidas para hacer esto. Quien esté a favor de este punto, muchas gracias. Adelante, profesor. ¿Tendría que ser directamente la decisión de corriendo que debería mandarse a la Comisión de Guadalajara? Al que esto se dictamina, si lo checamos en términos de la Hacienda, como ya está presupuestado, ya están las partidas, no tiene que haber ningún cambio, no pasa por la Comisión de Hacienda. Nosotros... ¿Se va a dictamina o se va a poder? Se va a dictamina. Son dos dictamina que se va a... ¿Se va a la China asociación de la Comisión de Guadalajara? Ah, sí. Pero si es una motivación, a todo ese momento lo platicé con ellos y con el síndico. Dicimos que ya está presupuesto, ya son las partidas para más rápido que con la Comisión. El tercer punto... El quinto. Edición del licenciado Jorge, M. Gavision, director de la empresa con movilidad sustentable. ¿Dónde solicita autorización para que en colaboración con la autoridad correspondiente suplique los motocuertos necesarios para llevar a cabo el proyecto de movilidad ecológica? Este punto es muy interesante, doctor Luis Arturo, la reunión que tuvimos, se recuerda que estuvo la presidenta, estuvieron en movilidad, estuvo el señor Gaciola, donde no fue reunión de comisión, fue reunión informal, creo que no andaban en mis puestos ustedes, y les dije que esto ya no se aplica. Ah, pues aquí está el proyecto, la verdad está muy interesante, Ecomovilidad Sustentable es una empresa caniciense que se dedica al alquiler de vehículos eléctricos de cero emisiones, está interesada en colaborar con el problema de la contaminación y la movilidad deficiente causada por vehículos de combustión interna. Una vez autorizados los permisos estatales y municipales necesarios, esta empresa iniciará un plan piloto con un determinado número de motocicletas eléctricas que van a ser ubicadas en las zonas de más afluencia ciudadana y posteriormente se van a expandir a zonas más alejadas de la cabecera municipal, trabajando obviamente en conjunto con la Comisaría de Movilidad de Cáceres. Bondades del proyecto, Tepatitlán será una de las ocho ciudades en el mundo, seis en Europa, más la Ciudad de México, que implementa este modelo de movilidad con cero emisiones y cero contaminación auditiva, operada a través de una plataforma tecnológica. Lo anterior ayudará a proyectar la ciudad como un lugar moderno, cuyo gobierno municipal apoya la movilidad ecológica de vanguardia, dará acceso a la población a otra opción de movilidad y transporte y contribuirá a desincentivar el uso de vehículos contaminantes que gestiona la zona centro e incentivará los medios de transporte alternativos y ecológicos. Posterior al proyecto piloto, se va a analizar el comportamiento del mercado en las diferentes zonas, el resultado podrá determinarse, podrá determinar dónde ubicar más o menos unidades, según la demanda, para finalmente, si las estadísticas arrojan resultados extractores, la demanda supera la oferta, se van a incorporar más unidades ecológicas para que sean necesarias. Lo único que está pidiendo ahorita la empresa es autorización para ubicar, y nos lo pidió, por ejemplo, para ubicar, si entra en colaboración con la autoridad municipal correspondiente los motopuertos necesarios para llevar a cabo tan importantes proyectos. Sí me gustaría, como ya hay en adelante en esto, que el licenciado Hernando Colán nos platique cómo va, cómo va el criterio. Si he tenido contacto con el señor Jorge Gaciora, Dave Chubo, que le dice de conocimiento que no deseo llegar a un municipio y quiere instalarlo, si necesita permiso por parte del Estado, puesto que va a tener un beneficio en un poco al respecto. Platicando con el licenciado Urbaca, que él está en transportes públicos en el Estado, le dice el conocimiento y le dice que se lo enviará a un él para platicar. No lo recibió, pero sí lo condujo con otra persona y está entendido que se iba a platicar en el proyecto. ¿Por qué? Porque para nosotros, tener respaldo por parte del Estado, como tal vez de ser, estaba en pláticas, por lo que veo no lo está haciendo directamente, tratando los permisos de manera personal, sino que a través de un segundo el que es un abogado y le está tramitando. en el sentido de que yo lo único que le dije que nos hiciera llegar por escrito, por parte del Estado, en donde sí se lo autoriza y que cuenta con todo lo que se le requiere, adelante, porque nosotros no hay un problema. es entenderlo de esa manera por lo que me lo dijo. Dice, entonces, ¿qué es lo que requiere usted para poder iniciar el permiso que lo autoriza usted para poder circular y tener el gobierno por parte del Estado? Perfecto. Y adelante, si yo me encargo. Lo iba a estar presionando, quedó de venir la próxima semana porque también los problemas de salud. Quedó de venir la próxima semana para checar exactamente esos puntos en donde iban a quedar. Pero yo siento que si no vamos a tener que determinar en la comisión para buscar este espacio porque son 40, y tienen que tener un espacio especial por aquí. Bueno, gracias. Bueno, tiene que tocar. Como comisión, siempre situaciones o proyectos de este tipo para mejorar la movilidad de nuestro municipio van a ser bienvenidos. Y más cuando están apegados a normativas y a leyes que nos facultan, bueno, que nos dan la oportunidad de poder otocarlo. Yo, de mi parte, o sea, todas estas propuestas que hay apegadas a la normativa pues adelante. Es verdad, una vez que hagan el estudio porque entonces habrá que clarificar los espacios. Espacios donde, en cuanto a movilidad, sean cercanos para el fin que fue. O sea, para que las personas doy en ejemplo. Imagínate que podamos, hay espacios descubiertos los que vienen a la zona de Coat, los demás, en la red regional, espacios donde los jóvenes necesitan moverse, necesitan trasladarse, necesitan, vamos, este tipo de mecanismos. Lo tomo porque, si recuerdan, hubo una petición hace cerca de ocho meses de una propuesta similar que a ellos les dijimos, bueno, vayan avanzando por este lado, hasta la fecha no ha avanzado, de unos carizos que por ahí andan, pero ahí está en otra dinámica. Una vez que se tengan permisos y todo, yo, sin temor, y los entornos de comisión, estamos en la mejor disposición de que todo lo que tenga con movilidad y los entornos que se están avanzando para nuestro municipio, pero adelante. Gracias. Muchas gracias. De acuerdo a las bondades de economía, emisión de ruidos, contaminación, tecnología, claramente dejar pasar de ser recibido lo más importante, que son los riesgos de accidentes. En ese punto, en ese momento las asignidades se autorizan, hay que ser, que se trata de una consejera, características ayudar mucho en el aspecto de la ciudad. En ese momento hay un momento que aún a pesar de los esfuerzos de las actividades en la ciudad de realidad, sigue en el momento de la ciudad del tránsito sobre todo de los ciudadanos. En realidad, se va. Sí, de hecho, de todas las oportunidades que eran las montañas están muy bonitas, se las encienden y a ver cuánto está parada no se voy a llamar absolutamente para todos. ¿Para cuántos pasajeros se traen? Trae, debajo del asiento trae su casco, trae un chaleco de final. Sí, corren las 50, 40 kilómetros por hora más. Las rutas que se van a buscar va a ser por, sobre todo, por calles, no las avenidas, al menos que sea de ser que sí lo va a hacer, porque para cuartos, pues hay que tomar la ropa de Mateos y hay que tomar la carretera. es correcto. Pero se va a buscar que no, no el boulevard, no esas avenidas para el sector interior, todas las motosecretes traen GPS, obviamente se va a saber dónde están. Es como el programa en Guadalajara, el tema de las estaciones, va a ser vía APP, tú pagas una renta mensual o nomás de un trayecto a otro. Las estaciones, obviamente, hay donde van a poder dejar, por ejemplo, si yo quiero ir del centro desde Patitlán al Cuartos, va a haber una estación aquí en el centro y va a haber la estación en Cuartos donde yo dejo la motos en Cuartos y obviamente la dejo en su lugar y ahí se termina y ahí se termina apagando la moto y dejándola en su lugar pues termina mi servicio y eso es lo que le van a cobrar. La verdad si está muy muy atoa este proyecto esperemos que porque lo había comentado lo había comentado en ese momento yo quiero hacerlo con ustedes si ustedes no quieren hacerlo con nosotros ¿cómo lo vamos a hacer? era la duda que traíamos porque no sabíamos si tenía que estar regulada por la Secretaría de Transporte porque no es un transporte público no es un camión no es un coche no es una moto donde hay un chofer sino que es una renta de una moto es un negocio es una renta nos puede dar una herramienta pero al tener placas ecológicas entonces si entra la Secretaría de Transporte para regular y al establecer rutas al establecer ciertas cosas exactamente pero si hay toda la disposición del señor acciona de trabajar en conjunto con el ayuntamiento específicamente obviamente con el área de movilidad de casa y fue como un punto informativo ya después ya que el proceso se viene aquí va a pasar entonces pasamos al punto número 6 revisión de los puestos asignados a cada una de las bases de taxi que trabajan en este municipio va muchas gracias aquí en este punto nos acuerdan en la comisión pasada autorizamos pedirle a través de la comisaría a todas las bases de taxi solicitarles donde se encuentran sus bases para pues para que tengan no sirva de ayuntamiento si nosotros como comisión llegara al acuerdo de ok la base de Capier Baruque la base del centro de Tepa la base de la central camionera estos son los lugares donde ustedes trabajan que tengan ese respaldo nosotros usted lo checó gracias yo también lo revisó y no hay ninguna que que se repita y eso eso es bueno de hecho eso era lo que queríamos saber para que no haya dos es correcto es correcto nos mandaron de este del sitio de Capier Guadalupe el sitio de Hidalgo Central Camionera el sitio de donde es la caseta Miguel Gutiérrez aquí en Pegueros el sitio Hidalgo otra vez el sitio Hidalgo de Gonzalo Gallo el sitio Hidalgo también de Mercada los que están aquí en Mercado y bueno la propuesta es que salga con un acuerdo enviamos una comisión noticia donde pues no te asignamos sino que reconocemos estos lugares que puedes estar trabajando y así ya no puede haber algún al respecto si por ejemplo nos estamos dando cuenta que el Estado lobra los pasos para las casas y nosotros ellos no 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 bueno que te parece que podamos realizar este tema previo al presupuesto de a la ley de ingresos perdón al contrariado de la ley de ingresos porque ya la ley de ingresos ya está no contempla ningún par y de hecho ya lo veíste lo viste en la comisión pasada hacer a un grupo de cambio implica que pase por el Congreso del Estado y le genera más ruido y no sabes si lo van a autorizar y igual se puede ir aproximando lo van moviendo incluso hasta pues tenemos que socializar si vamos a hacer eso y el punto dos es con respecto al estado que se había otorgado en la ministra pasada con el presidente Jorge Guaya no por el presidente hubo la ministra pasada ante pasada ah eso que pasada no perdón que les había otorgado había solicitado al presidente un espacio para el pueblo se llegan a los domingos y los taxistas están peleando ese espacio porque llega a otros sitios y pues se sienten que ellos tienen el permiso vamos exclusivo para ellos para prestar el servicio precisamente por eso solamente el sitio de la central camionera es el que nos dice que tiene el espacio sin agua ninguno nos dice que tiene el espacio sin agua entonces por eso el tema de que conviene a la comisión tú nos dices que tienes estas bases yo siento que es insuficiente el servicio como siempre se ha dicho si a veces que no se recorrido vemos que hay ciudadanos que están hasta dos o tres familias esperando el servicio yo siento que de manera egoísta estos señores no quieren que otros sitios intervengan porque quieren ser ellos nada más ese es el guía único que se está invitando a esta ciudad nada más para que permanezcan más tiempo y la petición de ellos es que sea exclusivo para ellos no sé ustedes ¿qué sugiere eso? pues que quede abierto a libre trámite por hacer los prestadores el problema es igual podemos hacer modificaciones al estallo por necesidad de ese servicio si se refiere y aquí o si nos ponemos a prueba de decir vamos a tener pero es problema es lo mismo ¿cómo le vamos a hacer? oye ¿sabes que estoy aquí? no hay ciclos o sea no hay taxis no sé cómo de decir ¿sabes que te vamos a dejar cinco meses pero a opción si hay más demanda pues vamos a vamos a tener que darles paso a otros taxis no sé y si llega otro se estaciona van a hablar de tránsito y pues está un taxis que está desajen pues ven quítalo porque eso es lo que va a pasar yo creo que la oficia va a lesionado a darle un conocimiento a la persona que dice esto sí quiere este lugar pero eso no exime de que llegue otro a lo menos va a comprar el lugar pero si llega otro taxis y alguien te va pasando y si necesita el pasaje puede manejarlo de esa manera en el sentido de que bueno es que aquí están ellos contestaron ellos y ellos están trabajando la contestación es correcto pero para eso el problema es que pase otro y levanta el pasaje y ese es el tipo que va porque hay uno de cargos porque estamos ahí es donde está libre libre tránsito obviamente si hay un pasajero que necesita el servicio si está el taxi sube y vamos pero si no hay ningún taxi en ese momento ahí en la base quien vaya lo puede levantar eso sí se puede hacer así nada más que ellos no ven que ellos quieran el sustituto no aparte en el mundo que no les funciona una base de un sadonismo ustedes lo están tomando de manera conviviente el juez el domingo y las fiestas de abril pero las fiestas de abril y todos no están entonces la idea es reconocer que esos espacios ellos dicen que ya los tienen pero especificarles ahí que el espacio es de ellos pero si no hay taxi que esté ahí en la base y alguien requiere el servicio y va pasando por otro taxi de otra base o le llaman a otro lugar pues se atienda al ciudadano y al final de cuentas es que se atienda la ciudadanía y no hasta que llegue alguien de ahí si lo tienen también nos vamos en ese sentido si están a favor muchas gracias siguiente punto pasamos al punto número 7 que son puntos varios yo solamente tengo un punto bajo comentarles que también dando de seguimiento a la contestación o a la petición de Guillermo Ramírez Villegas director general y apoderado legal de las trans se imagina ya la comisaría de tránsito de humanidad ya le contestó al ciudadano diciéndole que no se está de acuerdo con el cambio en un sentido aún no solo pero que ya se turnó al gobierno del estado la solicitud del cambio de la parada del urbano comunicado a la calle Andrés Red la Barra al cruce de la calle y aquí está el oficio que la presidenta dirige al licenciado Diego Nombrás secretario de transporte del estado para darles sentimiento a este tema y también que los ciudadanos crean que atendemos sus solicitudes oye entonces pasamos al punto ¿alguien tiene algún punto valio? adelante pasamos al punto número 8 que es la causa siendo las 14 horas con 20 minutos declaramos para su lado los trabajos de la novena con sesión de la Comisión de Inmunidad muchas gracias